Hola a todos. Gracias, gracias por acompañarnos y por ser parte de esta nueva entrega. Que el candidato Gustavo Petro haya triunfado en las urnas, convirtiéndose en el próximo presidente de Colombia, implica que el país pasará por un periodo de incertidumbre sobre su futuro, por lo cual el líder de la izquierda estará obligado a anunciar medidas rápidas, claras y concretas para generar la confianza que se perdió durante una campaña presidencial marcada por la polarización. Esa es la conclusión en la que coinciden varios expertos tras analizar el resultado final de la reñida contienda electoral que culminó este domingo. Petro, cabe recordar, obtuvo 11.281.002 votos, quedándose con el 50.44% del total. Su sorpresivo oponente en segunda vuelta, Rodolfo Hernández, obtuvo 10.580.399 votos, que representaron el 47.31% el voto en blanco con 501.987 sufragios, representó el 2.24%. Para los analistas políticos que fueron consultados, Petro deberá afrontar de inmediato varios retos, especialmente relacionados con la creación de confianza, la gobernabilidad, la economía, el cambio social y las relaciones diplomáticas. El primer aspecto que señalan los expertos es que, al llegar la izquierda al poder por primera vez en la historia de Colombia, es entendible que en la ciudadanía exista el temor de que sus propuestas puedan salir mal o de que la apuesta por Petro termine siendo un cambio sin certeza. El reto inmediato para el presidente electo será dejar atrás la pugnacidad que sostuvo con otros sectores políticos durante la campaña y tratar de articular apoyos para sacar adelante un plan de gobierno que genere confianza en todo el país. De entrada, se enfrenta a un desafío de gobernabilidad limitada. Petro llega con un pacto histórico al que le fue bien en las legislativas, pero que no tiene mayorías absolutas para poder legislar y sacar todo el plan de gobierno de manera fácil. Por ser un gobierno de izquierda que ha generado mucha expectativa y tiene una agenda de muchas reformas en el orden social, económico y salud, a la política y todo un conjunto de propuestas difíciles de cumplir, esa expectativa que ha creado puede terminar chocando con una pared que todos los límites del sistema que le van a poner una vez asuma el poder. Los analistas sostienen también que, con el triunfo del exalcalde de Bogotá, la democracia colombiana notará un nuevo oxígeno, una nueva mirada, pues grandes sectores de la población que nunca se han visto representadas por las clases políticas tradicionales ahora tendrán más juegos en el escenario de las decisiones nacionales. Sin embargo, advierten, ello no es garantía de que el cambio prometido por Petro durante la campaña se vaya a materializar fácilmente. Él lleva más de 20 años en el escenario político. Su carrera se ha enfocado en las luchas sociales y por eso vendrá un esfuerzo por un trabajo fuerte en el campo y en las regiones históricamente olvidadas. Pero, aunque muchas de sus propuestas pueden considerarse como un avance para dichos sectores de la población, no se sabe con claridad cómo las podrá lograr. Además, lo que preocupa es que Colombia quedó muy polarizado y eso podría traer consigo muchos inconvenientes. En medio de muchas preocupaciones legítimas, Petro está comprometido con la protección del Acuerdo de Paz y será un punto importante de su plan de gobierno. Su compromiso con enfrentar la pobreza, la falta de oportunidades y la desigualdad en el país conforman una agenda social que sería sin precedentes. Pero el reto está en cómo lograr todo eso cuando también propone reformas que pueden salir mal y que abren camino a una incertidumbre total. La incertidumbre que mencionan los analistas se refleja especialmente en el ámbito de lo económico. Al respeto, explican que este es un frente que genera mucha preocupación porque en campaña Petro lanzó mensajes que acentuaron la incertidumbre de los mercados financieros y no ha construido suficientes puentes de acercamientos con el sector privado que es clave para evitar un clima de inquietud y para generar empleo. Con él puede venir su primer impacto de inestabilidad económica. Va a generar un nerviosismo y el dólar tenderá a subir y eso va a llevar a unos inconvenientes en el sector productivo. Esa desconfianza puede generar fuga de capitales que empresas extranjeras no quieran seguir invirtiendo en el país. Por eso es fundamental que en sus primeros días de gobierno Petro presente mensajes claros para tranquilizar al sector empresarial y mantener la inversión extranjera. Y también serán cruciales los nombramientos que haga encargos claves como el Ministerio de Hacienda, Dirección de Planeación Nacional si no se vendrían unos días muy duros para la economía colombiana. Frente al asunto de las relaciones diplomáticas el primer efecto que se avecina es que habrá un acercamiento con los otros países latinoamericanos que están siendo gobernados por la izquierda. Así prevén los analistas. Es muy probable que sean mayores los diálogos con el México de López Obrador, el Chile de Gabriel Boric, la Argentina de Alberto Fernández, el Perú de Petro Castillo y la Nicaragua de Daniel Ortega, entre otros. Frente al espinoso tema de Venezuela, los expertos precisan que en la agenda de Petro será prioritario el restablecimiento de las relaciones consulares con el gobierno de Nicolás Maduro para que, posteriormente, se reanuden sus relaciones diplomáticas. Y prevén que no habría cambios muy significativos frente a los Estados Unidos, por lo cual, el presidente electo de Colombia podría enfocarse en avanzar en temas migratorios, así como en continuar fortaleciendo la lucha contra las drogas. Petro puede tener una relación diplomática con el gobierno de Maduro, pero no puede legitimar, apoyar o adherir un sistema político como el de ese país si se necesita una relación que permita atender las necesidades de los colombianos que están en territorio venezolano que lleve a que el comercio en las fronteras se reanude legalmente. Con Estados Unidos, Petro podría priorizar a países de América Latina para que sean aliados potenciales de Colombia, pero la relación con el gobierno de Biden debe continuar, sobre todo en materia de la lucha contra las drogas y los temas comerciales que son temas estratégicos para Colombia. Ya veremos. Gracias por compartir y por su atención. Desde la redacción de Eco News Agency en Nueva York, Bolívar Balcácer. El comentario de hoy con Bolívar Balcácer en Eco News. Cada día llegamos a esta plataforma para brindar información rápida, veraz y completa sobre toda la actualidad internacional. guerras y conflictos, política, deportes, espectáculos y avances en los campos de la salud, la ciencia y la tecnología emitimos permanentemente desde la emblemática ciudad de Nueva York. Nuestro personal está donde quiera que estés. Amparados en la ética periodística, producimos periodismo de alto nivel. De ahí que lo que decimos hoy es historia mañana. Con nosotros, usted siempre está informado como debe ser. Ahora te toca a ti compartir con los tuyos nuestras emisiones para que todos estén enterados y nadie le cuente. Al darle completo a la campanita y a like en YouTube, recibirás al instante nuestras informaciones actualizadas, las que encuentras en las diferentes redes sociales y en martilloyclavo.com como también en tvnctv.com Juntos podemos crecer porque juntos haremos un mundo mejor y con informaciones verdaderamente creíbles. Trabajamos con criterio porque somos profesionales. Esperamos que te suscribas a nuestro canal ahora. Es tu turno y lo sabes. Riega la voz. Es que somos una sola familia. Aquí la noticia no se oculta porque nuestro gran logro es la credibilidad y nosotros marcamos la diferencia.